Con poncho y sombrero guarandeño, el alcalde de Quito aceptó la invitación a uno de los carnavales más famosos del Ecuador. Pero además del padrinazgo, le tenía preparado y en medio de la algarabía había un reto que el alcalde de Guaranda le tenía listo a su colega. Te estoy invitando a retar también un boli. La invitación al ecuavole ya lo tomo de manera personal y vamos nosotros a sacar nuestro mejor equipo. ¡Viva Guaranda! ¡Viva Quito! Desde Quito, el alcalde de Guaranda hizo una invitación a los carnavales a todos los ecuatorianos. En este año celebramos el año bicentenario porque celebramos los 200 años de independencia de Guaranda. Por ello también estamos realizando varias actividades, festivales de queso, de artesanía, de gastronomía. El visitante pidió no olviden los principales días del carnaval de Guaranda. Los días 22, 23 y 24 son días donde se expresa la alegría, la unidad. Guaranda dijo el burgo maestre, está preparada con toda su infraestructura hotelera, con su gastronomía, con sus emprendimientos, con su desfile y recalcó que será un carnaval prohibido de agresiones al que se le pondrá mucha seguridad. Nelson Carrera, 24 horas.